Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tienes? Tengo 60 años. ¿Y a qué cuerpo perteneces? Soy funcionario de la escala técnica de gestión de organismos autónomos, especialidad, sanidad y consumo. ¿Desde cuándo perteneces a este cuerpo? Pues aprobé las oposiciones y tomé posesión en el año 1999. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué desempeño tiene este cuerpo profesional? Pues esta escala tiene una importante función dependiendo del ámbito en que puedas trabajar. Como se puede trabajar tanto en el Ministerio de Sanidad como en Consumo y en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pues depende del área al que te hayas presentado. Tiene 11 áreas, por tanto puedes trabajar tanto en el ámbito de vacunas, medicamentos veterinarios, productos sanitarios, en consumo, en seguridad alimentaria, en vigilancia de salud pública, entre otras. ¿Por qué es tan importante el trabajo que se desempeña? Pues es muy importante para la sociedad y ya lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, todas las personas que trabajaban en la agencia, sobre todo en vacunas, pues era muy importante en salud pública, en la Dirección General de Salud Pública, en farmacovigilancia, o sea que es un área de, es una oposición, un proceso selectivo en el que es importante tanto la ciencia de la salud como la ciencia en general. ¿Te consideras satisfecho profesionalmente? Sí, muy satisfecho. Yo entré por oposición en el 99 como jefe de servicio en Sanidad Exterior y bueno, pues actualmente soy jefe de la Unidad de Apoyo en la Dirección General de Gobernanza Pública con un nivel 30, o sea que he seguido una trayectoria ascendente y estoy muy contento. ¿Hay vacantes en estos cuerpos profesionales? Pues sí, hay vacantes porque, como hemos dicho anteriormente, tanto en sanidad como en consumo son necesarios estos perfiles y estos perfiles son perfiles de personas expertas, o sea lo que se pretende es conseguir expertos en distintas áreas muy concretas y entonces sí que hay vacantes. De hecho, en las últimas oposiciones, que es verdad que se unificaron dos ofertas de un pueblo público, se convocaron más de 120 plazas y anualmente lo habitual son entre 70 y 80. ¿Qué requisitos hace falta para entrar en estos cuerpos profesionales? Pues el requisito es el grado, el grado o la licenciatura, pero sí que es aconsejable tener una licenciatura o un grado en Ciencias de la Salud o en Ciencias, porque dependiendo de las distintas áreas, pues sería muy conveniente y muy preciso para personas que tuvieran una titulación en el ámbito, como farmacéuticos, químicos, médicos, veterinarios, biotecnólogos, biólogos, etc. Muchas gracias, ha sido muy interesante, gracias. Muchas gracias a vosotros y os animo mucho a que podáis opositar. Gracias. Buenas tardes.